Yo te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, libertador. Dios mío, ¿en quién confiaré? Si mi espíritu eres tú y la fuerza de mi salvación. Dios mío, ¿en quién confiaré? Paz y bien, hermanos, muy buenos días. Hoy es 22 de marzo y estamos en la tercera semana de cuaresma. Escuchemos el Evangelio para este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo del 21 al 35. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que le debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones. Y que pagara así, el siervo arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel siervo y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir, el siervo aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo, Págame lo que me debes. El compañero arrojándose a sus pies le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel, hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del Cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este itinerario de la cuaresma aparece el tema del perdón. Dice que Pedro se acerca, se adelantó y hace una pregunta. Maestro, ¿hasta cuánto tengo que perdonar a mi hermano si me ofende? Hasta siete veces. Y es que un judío piadoso perdonaba hasta siete veces. Pero la respuesta de Jesús fue desconcertante. Le dijo, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. ¿Qué quiere decir? Hay que perdonar siempre. Esto nos desconcierta, hermanos. ¿Por qué? Porque, lógicamente, la paciencia del ser humano es limitada y nuestra capacidad de aguante también tiene un límite. Y es por eso que nosotros no entendemos esto de perdonar siempre. Pero Jesús, inmediatamente después, cuenta una parábola. Una parábola que viene a ilustrar de una manera hermosa que nosotros, el hecho de que nosotros tenemos que perdonar por haber sido perdonados. Y esta parábola relata, pues, la situación de un deudor insolvente. Un hombre que debía diez mil talentos. Una deuda inimaginable. Imagínense, hermanos, que en esa época existían diferentes unidades de medida. Así como existían monedas de diferente valor, también existían unidades de diferentes medidas. Por ejemplo, existían los denarios, los dragmas, los tetradragmas. Pero también existían los denarios. Perdón, los talentos. ¿Qué era un talento? Un talento equivalía a treinta y seis kilos de oro. Imagínense ustedes, este hombre debía diez mil talentos. Una deuda inimaginable. Sin embargo, este hombre, que ya había sido condenado a ser vendido como esclavo, por suplicar a su señor, el señor le perdonó todo. Todo. Pero lo más terrible de todo esto, ¿saben qué fue? Que saliendo de la presencia del señor, inmediatamente habiendo sido perdonado, él encuentra a un compañero suyo que le debía cien denarios. Cien denarios no era, no tenía comparación con lo que él había sido perdonado. La deuda que él tenía era algo inimaginable. Y cien denarios, si bien es cierto, era un dinerito fuerte, pero no era comparado, no era nada. Pero este hombre se ensañó con su amigo, con su compañero, lo metió en la cárcel y no quiso perdonarle. Esto provocó la indignación de sus compañeros y también de su señor. Y él le reclamó, No debías haber hecho tú lo mismo, si yo te perdoné en cuanto me lo pediste. Y Jesús concluye esta parábola diciendo, Así también hará vuestro Padre celestial, si ustedes no perdonan de corazón a sus hermanos. Entonces, hermanos, el argumento por el cual nosotros debemos perdonar no es tanto que la persona cambió. No es tanto que la persona se arrepintió. No, no, no. El argumento por el cual debemos perdonar es porque hemos sido perdonados. Nada más. Y es que cuando te vengas ganas de inflamar la rabia y la cólera en tu corazón y el resentimiento, mira la cruz. Mira al Cristo crucificado y ponte a pensar cuánto te ha amado y cuánto te ha perdonado. Porque el amor de Dios, hermanos, ha sido grande, ha sido infinito para con cada uno de nosotros. Amor con amor se paga. Respondamos con amor, con un amor hecho de perdón. Y de alguna forma tratemos de compensar o de reparar y de devolver este amor infinito que Dios ha tenido para con nosotros, perdonando a nuestros hermanos. Recibamos la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección y bendición. Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos. Dios los colme de bendiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Un saludo cordial para cada uno de ustedes aquí en Noticiero Cinta. Vamos a ir rápidamente con el detalle de la información. Ceremonía protocolar a celebrar la Batalla de Los Ángeles. La Batalla de Los Ángeles es una acción militar entre fuerzas chilenas y peruanas durante la campaña de Tarnia y que en el marco de la Guerra del Pacífico ocurrida el 22 de marzo de 1880. Frank Cárdenas, el recorrido, participa de la ceremonia al recordar la Batalla de Los Ángeles. En estos momentos, esa tiene que ser la verdadera entrega del verdadero Hijo de esa Nación. Aquella entrega que nos dio ejemplo el Hijo de esta mujer de los macabeos. Una entrega muy generosa, una madre que entrega a su hijo, que anima a su hijo al martirio. También fue ese mismo testimonio, ese mismo ejemplo que nos dejaron nuestros soldados. Cuántos padres, madres que entregaban sus hijos para la defensa de la Nación. Cuántos padres habrán luchado también junto a sus hijos en este pueblo. Ese es el ejemplo que hemos recibido de cada uno de ellos y eso es lo que tenemos que saber resaltar. Más allá de que si hubo o no hubo victoria, lo grande es la entrega del hombre por el amor que ha tenido a este suelo. Es deber del cristiano saber honrar a aquellos hombres de honor, aquellos hombres que entregaron su vida por la nación, aquellos hombres que entregaron su vida por la pacificación. Que el Dios de los ejércitos nos conceda a nosotros la gracia de recordar la sangre de estos valiosos hombres. Queridos hermanos, roguemos al Dios Todopoderoso que conceda la vida eterna a nuestros héroes que entregaron su vida por amor a la patria. Dale, Señor, el descanso eterno. Bien, estamos compartiendo con ustedes imágenes desde el centro poblado de Los Ángeles. Hoy se recuerda la batalla de Los Ángeles y participan las principales autoridades en representación del alcalde provincial, la regidora Miriam Poma Apasa. A continuación, señoras y señores, se procederá al izamiento de nuestro sagrado pabellón nacional, la bandera de Moquegua y la bandera del centro poblado Los Ángeles. Ha conseguido izamiento del pabellón nacional a cargo del señor coronel ejército peruano, José López Vega, en representación del señor general de la tercera brigada blindada Moquegua, general José Cabrejo Martínez. Acompañarán al señor coronel ejército peruano, el señor coronel de la Policía Nacional Moquegua, Hélder Calderón Cosío. Asimismo, el señor licenciado Gustavo Alejo Coela, director de la UGEL Mariscal Nieto Moquegua, el doctor Oscar Vegazo Portugal, vicepresidente académico de la Universidad Nacional de Moquegua. Por favor, a las personas antes mencionadas, las invito a que acompañen al señor coronel ejército peruano, José López Vega, para el izamiento del pabellón nacional. Agrupamiento, ¡hace fin! Agrupamiento, ¡hace fin! A nuestro avicolor, en estos momentos procede en el izamiento de nuestra bandera peruana. Ha procedido, señoras y señores, izamiento de nuestro sagrado pabellón nacional. El izamiento del pabellón nacional. ¡Hace fin! ¡Hace fin! El Perú es blanco y rojo color, el Perú es blanco y rojo color, el Perú es blanco y rojo color, la Panamá de la Madre, el Perú es blanco y rojo color, ¡Espérense! ¡Avamos! Tras la venia correspondiente, nuestras autoridades invitadas a... ...tanto el representante del ejército peruano, Policía Nacional, y también el representante de la UGEL, como también el representante de la UNAM, Monqueo, quienes han participado del lanzamiento del pabellón nacional en esta ceremonia protocolar o recordar la Batalla de Los Ángeles. Esta mañana la regidora Miriam Poma pasa en representación del alcalde provincial, Abraham Cárdenas Romero, participa de esta ceremonia. El señor coronel ejército peruano, José López Vega, en representación. El señor general de la tercera brigada abriñada, General José Cabresco Martínez. Acto seguido, hechidos de emoción, señoras y señores, en este acontecimiento de mucha trascendencia, hoy, 22 de marzo del 2022, en que celebramos el 142 aniversario de la gloriosa Batalla de Los Ángeles. A continuación, entonaremos las notas sagradas de nuestro himno nacional. ¡Himno nacional del Perú! ¡Arran! ¡Viva el Perú! ¡Himno nacional del Perú! ¡Hazten! ¡Arran! Aquí, donde estamos participando de esta ceremonia al recordar la Batalla de Los Ángeles. Participa la regidora Miriam Poma pasa en representación del alcalde provincial, Abraham Cárdenas Romero. Se encuentra el alcalde del centro poblado, el señor Gamero. De igual forma, representantes de las Fuerzas Armadas, en este caso, el Ejército Peruano, Policía Nacional. Señoras y señores, a continuación procederemos al alizamiento de la bandera de Moquegua. En esta oportunidad, invitamos a la señorita regidora Miriam Poma, regidora de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto Moquegua, en representación del señor alcalde Abraham Cárdenas Romero. Acompañará a la señorita regidora, el señor regidor Sergio Vélez, regidor de la Municipalidad del Centro Poblado Los Ángeles. Por favor, señorita regidora. Bien, invitan a la regidora Miriam Poma a Pasa, en representación del alcalde provincial, Abraham Cárdenas Romero, junto al regidor del Centro Poblado Los Ángeles. Tomarán el alizamiento de la bandera de Moquegua. Alizamiento de la bandera de Moquegua. Bien, invitan a la regidora Miriam Poma a Pasa, en representación del alcalde provincial, Abraham Cárdenas Romero, junto al regidor Vélez del Centro Poblado Los Ángeles. Y luego de izar la bandera de Moquegua, en la avena correspondiente, en señal de respeto a nuestra bandera de Moquegua. Ahí está la avena respectiva de las autoridades provinciales del Centro Poblado Los Ángeles. Con un sol radiante, en esta querida Moquegua, con este pecho especial. Continuando con el desarrollo de la ceremonia que se desarrolla el día de hoy, aquí, en nuestra principal plaza de Los Ángeles, invitamos al señor alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado Los Ángeles, el señor Manuel Gamero Pisa, quien tendrá a su cargo el izamiento de la bandera de Los Ángeles. Acompañará al señor alcalde, el señor prefecto regional de Moquegua. Asimismo, a los señores regidores de la Municipalidad de Los Ángeles, el señor regidor Sergio Vélez, junto al prefecto regional, de igual forma también al señor prefecto de la regla para el izamiento de la bandera del Centro Poblado Los Ángeles. Quintamiento de la bandera del Centro Poblado Los Ángeles. Un, dos, tres, ¡Adiós! Tras la venia correspondiente nuestros invitados retornan a la tribuna de los policías y el señor de la tarde a todos los profesores del señor de los profesores de Correa y el señor de los ángeles de los ángeles de los ángeles de los ángeles a continuación señoras y señores entonaremos el himno a Moqueva de los ángeles de los ángeles de los ángeles ¡Gracias! 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 Se traslada hacia el punto donde se van a colocar las ofrendas florales. Y recordar que esta mañana la regidora Miriam Poma pasa en representación del alcalde provincial Abraham Cárdenas Romero participa de esta importante ceremonia. Ahí están las autoridades quienes van a tomar su ubicación respectiva. Hay más ofrendas las cuales se van a colocar en esta mañana para poder rendir el homenaje en esta ocasión especial. Prácticamente no se mantiene. También para poder hacer la colocación a Pasa. quien se dirige para poder hacer la colocación de ofrenda en esta mañana. ¡Gracias! 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 más un batallón de regimiento Santiago, quince en línea y parte de la artillería mientras el coronel Mauricio Muñoz con el resto de segundos en línea Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con más Gracias por ver el video No que agua de mis ensueños, dulce belleza escondida De legal, de regreos y de reposo, sosiego Terruño de mis ancestros, de alma, vida y tradición De vuelta al cole con internet 100% fibra óptica Adquire tu dúo internet más televisión desde 69 soles mensuales por 3 meses No esperes más y dale a tus hijos la velocidad que se merecen Ingresa a www.cableclub.com.p O llámanos al 053-491-964 En esta campaña escolar, dale un impulso a tu emprendimiento con tu cooperativa Santa Catalina Solicita tu crédito escolar para abastecer tu negocio para los útiles escolares o para lo que necesites Inyéctale la dosis del éxito a tu emprendimiento con el crédito escolar de cooperativa Santa Catalina Además, por tu crédito, llévate un premio inmediato según tu monto desembolsado En Santa Catalina, siempre te damos más Mmm, qué rico Carne a la parrilla Carne a la parrilla Carne a la parrilla En Toro Loco Vengo tu familia Vengo tu familia Vengo tu familia En Toro Loco Voy buscando en la ciudad Un sitio donde disfrutar Todo loco es el lugar Las mejores carnes Carne a la parrilla Carne a la parrilla Carne a la parrilla En Toro Loco Ven con tu familia Ven con tu familia Ven con tu familia En Toro Loco Luz, ciencia y verdad Consulta tu destino con la señorita María, la huancaína Chequeos con cigarro, coca y naito Curación de enfermedades desconocidas Limpieza de laura o energía mala Florecimiento Se prepara amuletos de protección para negocio, salud y pago a la tierra Cambio de suerte Lectura de coca, velas, jubeos, cuy, sapo, huevo y otros Ubícanos en el Facebook María Sol, luz, ciencia y verdad Y llámanos al teléfono 974-071-332 O al 936-0488-52 Luz, ciencia y verdad Este verano navega ilimitado con Cable Club Si eres cliente Cable Club y cuentas con TV Cable Adquiere internet ilimitado a un sol diario por 4 meses Así como lo oyes No esperes más Ingresa a www.cableclub.com.p Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresion.com.p Y en nuestro fanpage Tele Sur Expresión Con las noticias y comentarios del momento Expresión La Radio Estamos conectados en todo lugar Cable Club requiere incorporar técnico de redes FTTH-HFC Con experiencia en trabajo en altura para Moquegua Con licencia de conducir a uno y experiencia en trabajos de altura Los interesados enviar su CV al correo Recursos humanos arroba cableclub.com.p O contactarse al celular 953-687-128 En cada ciudad de todo el país existe una emisora local Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí Vivimos, hablamos y pensamos como tú Las radios locales del Perú son más Todos somos más Conéctate con tu radio local favorita Y disfruta de su programación Recuerda, escucha Radio de Aquí Radio Expresión Comunicando la verdad Bien amigos, vamos con más información Estoy satisfecho de lo realizado en mi gestión Manifiesta alcalde del Centro Poblado de San Francisco Profesor Alejandro Mendoza Nos informa sobre las actividades realizadas por el 57 aniversario La ceremonia que el día de hoy estamos a punto de comenzar Hoy día es el día central En la fecha histórica Desde el primer asentamiento de San Francisco Se han desarrollado algunas actividades Que han convocado a niños, a las mujeres, a los jóvenes Y a la belleza también El día de hoy, siendo el día central Ya sea como una actividad netamente protocolar Que esperamos Dentro de todas las limitaciones que todavía nos pone el COVID Y las reglas del gobierno Estamos tratando de no dejar de lado Este importante día Este importante fecha Muy bien, ¿qué autoridades le han confirmado su presencia? Siempre San Francisco ha sido importante Y siempre ha sido bien recibida por sus autoridades Sí, el día Hemos coordinado con diferentes alcaldes Para su participación el día de hoy Y también con otras autoridades Que están también en este momento participando En una celebración en Los Ángeles Entonces es por eso que estamos haciendo unos minutos de espacio Y esperamos que ya pronto poder comenzar Con la presencia de las autoridades que hemos invitado ¿Durante estos 56 años, qué se puede rescatar? 57 años, ¿no? Señor alcalde, ¿qué se puede rescatar? ¿El cambio que hubo en San Francisco? Bueno, lo que yo creo y siempre voy a reconocer Es el ímpetu La lucha de su gente Gente muy humilde, gente muy noble Pero que ha sabido salir adelante A pesar de todas las desgracias que también han pasado Nos ha puesto a prueba el terremoto del 2001 Nos ha puesto a prueba la pandemia Mucha gente adulta de nuestro sector ha fallecido Justamente por la pandemia Pero ahí estamos Seguimos adelante estoicamente Y creo que es el mayor valor que tiene San Francisco Y obviamente lo que vamos también a destacar el día de hoy En esta fecha de aniversario Bueno, señor alcalde ¿Qué actividades más se vienen para estos días? Bueno, el día sábado tenemos un camionato de confraternidad Entre instituciones Luego tendremos también lo que es una maratón el día domingo Que quedó frustrada por el año 2020 Y finalmente terminaremos con un matrimonio civil comunitario El día 8 de abril Con lo cual cerraremos ya nuestras actividades Entonces todavía hay algunas cosas que hacer Y esperamos la participación de toda la población Porque finalmente este es el aniversario de San Francisco No es el aniversario del alcalde Muy bien, alcalde ¿Cuántas personas han confirmado su participación para este matrimonio evasivo? Bueno, ya tenemos 8 inscritos Que están en la fase de calificación Y también están pasando la voz a otros Y también los dos mismos estamos anunciando Entonces invitamos a quienes estén interesados en esta actividad Puedan acercarse al rito civil de San Francisco En horario de oficina De lunes a viernes ¿Qué costo tiene esto, señor alcalde? Bueno, normalmente el costo de 210 soles El consejo municipal ha aprobado un descuento del 50% Por lo tanto, estamos hablando de 105 nuevos soles Más bien los requisitos son los mismos Porque eso sí no decidimos nosotros Y no ya está establecido por norma Por parte de la reñera Señor alcalde, ¿cuánto es el presupuesto de fondo común Que recibe el Centro Público de San Francisco? Bueno, este año estamos recibiendo un incremento de 2.200 soles más A los 14.800 que ya recibíamos Y nosotros como gestión lo destinamos exclusivamente Para lo que es la garantía De la prestación de los servicios públicos que nos han delegado Muy bien, ¿en este año, en las promesas de campaña ¿Se han cumplido todo lo que se ha propuesto en campaña? En su gran parte sí Y creo que nos vamos satisfechos con ello En este último año de gestión Creemos que hemos cumplido Sobre todo con la primera responsabilidad Que tiene esta municipalidad ¿Cuál es la prestación de los servicios públicos delegados? Bueno, y en cuanto a la campaña tributaria ¿Ya han culminado las instituciones locales? Bueno, en este momento Estamos en primera campaña tributaria En su primer tramo Hasta el 31 de julio Y este año Dado que ha habido un ligero Una ligera mejora ¿No? Por parte de la contribución de los vecinos Es que estamos retornando a lo que es El sorteo de premios por zonas Así que Para la primera etapa Tenemos cinco juegos de sala Cinco juegos de comedor Cinco juegos de dormitorio Y cinco centros de entretenimiento Este sorteo debe ser el 3 de agosto Y el próximo año Ya la próxima autoridad Ya podrá también sortear Cinco cocinas Cinco televisores Cinco Bien amigos Vamos con más información Y estoy satisfecho En lo realizado En mi gestión Ha manifestado Pues como es Alejandro Mendoza ¿No? Una buena gestión Nos parece Un centro poblado Que recibe muy poco Canon Y vamos a ver Cómo trabajará Este año Bien Vamos con más información Ceremonia central Por el aniversario De este centro poblado 57 años De creación política Paseo de la bandera En el centro poblado De San Francisco Por su 57 Aniversario Muy bien El cuerpo de regidores Más su autoridad Representantes del Ejército Así como De la Policía Nacional Del Perú Presentes el día de hoy Acompañan también Representantes del gobierno Regional Como la Municipalidad Provincial A el alcalde Meves En el centro De la policía De la policía Estaba aquí Sobre todo Para poder Ser parte De una gran actividad De una reunión De la policía De la policía En el centro Trabajo de San Francisco Y va a dar El centro De la policía De la policía De la policía Y va a dar ¡Gracias! ¡A la niña no se le ve! ¡Gracias! 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 De esta manera el alcalde Alejandro Mendoza cumple como parte de las actividades por el 57 aniversario. ¡Gracias! De esta distancia... ¡Avísame para que te pongas el medio y pongas un poquito! ¡Que te pongas un poquito! ...de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, señor alcalde de la Municipalidad de Carumas, señor alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Yacango, señor alcalde de la Municipalidad Distrital de San Cristóbal, Caracoa, señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Zamegua, señor alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado de Muilaque, señor alcalde del Centro Poblado de Yacango, distinguidas autoridades que el día de hoy nos visitan, distinguidos ciudadanos de San Francisco, sean mis primeras palabras el día de hoy para poder expresar las gracias a Dios por la vida, por la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta magna fecha. El día de hoy, 22 de marzo, celebramos la fecha histórica de nuestro Centro Poblado de San Francisco. fecha en la cual valoramos el emprendimiento, el sueño que tuvieron las personas que nos adelantaron ese día memorable, cuando vieron en este sector de Moquegua la posibilidad de poder construir su lugar para poder vivir. Siempre digo, y no me equivoco, que San Francisco es producto de la migración de nuestros hermanos de la parte altoandina de Moquegua, de los hermanos de Puno y de otros espacios también que vieron aquí su posibilidad de desarrollarse. Desde entonces a la fecha han pasado 57 años. Primeramente, Asociación Urbanización Popular San Francisco. Luego, Asentamiento Urbano Marginal San Francisco. Luego, Pueblo Joven San Francisco. Y ahora, Centro Poblado. Estando en el último tramo de nuestra gestión, junto al Consejo Municipal que me honro en presidir, quiero expresarle a cada uno de ustedes nuestro agradecimiento sincero. A la población que confío en nosotros y a los que no también, estamos convencidos de que hemos cumplido con la labor encomendada. Porque la responsabilidad de un centro poblado es primero cumplir con la prestación de los servicios públicos que nos han delegado. Y eso casi nunca hemos fallado. Habremos podido tener dificultades, pero jamás los hemos abandonado. Ni siquiera en los tiempos del COVID y sin apoyo de nadie. Otras municipalidades recibían apoyo del gobierno nacional y nosotros los centros poblados no teníamos esa suerte. Pero aquí aquí hemos estado. Con la bendición de Dios no hemos tenido gracias a Dios más alguna. Somos conscientes de que hay críticas y que hay que asumirlas de la mejor manera. Y en ese aspecto las hemos asumido y las asumiremos hasta el último día que estemos al frente de la mejor manera para podernos corregir. Estos años hemos acompañado a nuestro pueblo en lograr formalizarse. Hemos acompañado en lograr su agua y desagüe. hemos acompañado en poder tener su electrificación. Hemos acompañado en muchas otras cosas que son necesarias para poder vivir. Por eso hoy día para nosotros es un día especial. no quiero tampoco dejar de expresar mi reconocimiento a nuestros hermanos los adultos mayores de San Francisco. Testimonio de los primeros moradores de nuestra jurisdicción. Un aplauso para ellos por favor. A los hombres y mujeres que han contribuido con su granito de arena para poderlo hacer cada día más grande. También expresar nuestro reconocimiento a los compañeros de trabajo, a mis compañeros administrativos, a los compañeros de servicios, a los que están y a los que nos dejaron, a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias. Seguiremos en la brega hasta el último día que estemos al frente. Quiero también expresarle mi reconocimiento al Consejo Municipal porque ellos han sido la fortaleza para poder estar conscientes de la responsabilidad que tenemos y de la que tendremos hasta el día que nos fallamos. Pero para podernos ir con la frente en alto y la satisfacción del deber cumplido. Si en algo hemos fallado, pedimos las disculpas del caso y haremos el mejor esfuerzo para que este último día que estemos aquí podamos cumplir con las responsabilidades encomendadas. agradecerle a cada uno de ustedes de manera muy especial a un gran aliado que hemos tenido en estos tiempos al profesor Adrián Cualdamaquera, a nuestro párroco, a la Policía Nacional que siempre nos han acompañado en cuanto nosotros hemos necesitado de su apoyo y respaldo a nuestro ejército peruano, vecinos y aliados de esta gestión, vecinos y aliados de San Francisco, a la Asociación Central Molinada de San Francisco. También mi reconocimiento porque con la puesta en valor del folclor de nuestros hermanos de Puno han hecho gala de representación a nuestro querido San Francisco, a los señores alcaldes que de una u otra manera siempre han estado con nosotros en estos tiempos. Sea este mensaje en esencia de agradecimiento a cada uno de ustedes, de reconocimiento y gratitud a los que nos han ayudado y también de espíritu de corrección en lo que quizás hemos fallado y comprometernos a que hasta el último día que estemos al frente haremos nuestro mejor esfuerzo. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. ¡Que viva San Francisco! ¡Que viva San Francisco! ¡Que viva San Francisco! ¡Que viva San Francisco! Muchas gracias. Nos vamos amigos a una pausa comercial retornamos. ¡Que viva San Francisco! ¡Que viva San Francisco! De vuelta al cole con internet 100% fibra óptica Adquiere tu dúo internet más televisión desde 69 soles mensuales por 3 meses No esperes más y dale a tus hijos la velocidad que se merecen ingresa a www.cableclub.com.p o llámanos al 053-491-964 En esta campaña escolar dale un impulso a tu emprendimiento con tu cooperativa Santa Catalina Solicita tu crédito escolar para abastecer tu negocio para los útiles escolares o para lo que necesites Inyectale la dosis del éxito a tu emprendimiento con el crédito escolar de cooperativa Santa Catalina Además, por tu crédito llévate un premio inmediato según tu monto desembolsado En Santa Catalina siempre te damos más Mmm, qué rico Carne a la parrilla Carne a la parrilla Carne a la parrilla ¡Al Toro Lomo! Ven con tu familia Ven con tu familia Ven con tu familia ¡Al Toro Lomo! Voy buscando en la ciudad un sitio donde disfrutar ¡Al Toro Lomo! Todo loco es el lugar Las mejores carnes Carne a la parrilla Carne a la parrilla Carne a la parrilla ¡Al Toro Lomo! Ven con tu familia Ven con tu familia Ven con tu familia ¡Al Toro Lomo! Luz, ciencia y verdad Consulta tu destino Con la señorita María La Huancaína Chequeos con cigarro Coca y naipes Curación de enfermedades desconocidas Limpieza de laura o energía mala Florecimiento Se prepara amuletos Se prepara amuletos de protección para negocio, salud y pago a la tierra Cambio de suerte Lectura de coca Velas, jubeos Cuy, sapo, huevo y otros Ubícanos en el Facebook María Sol Luz, ciencia y verdad Y llámanos al teléfono 974-071-332 o al 936-048852 Luz, ciencia y verdad Este verano navega ilimitado con Cable Club Si eres cliente Cable Club y cuentas con TV Cable adquiere internet ilimitado a un sol diario por 4 meses Así como lo oyes No esperes más Ingresa a www.cableclub.com.p Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresion.com.p Y en nuestro fanpage Tele Sur Expresión Con las noticias y comentarios del momento Expresión La Radio Estamos conectados en todo lugar Cable Club requiere incorporar técnico de redes FTTH-HFC Con experiencia en trabajo en altura para Moquegua Con licencia de conducir a uno Y experiencia en trabajos de altura Los interesados Enviar su CV al correo recursoshumanos.com.p O contactarse al celular 953-687-128 En cada ciudad de todo el país existe una emisora local Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí Vivimos, hablamos y pensamos como tú Las radios locales del Perú son más Todos somos más Conéctate con tu radio local favorita Y disfruta de su programación Recuerda, escucha Radio de Aquí Radio Expresión Comunicando la verdad ¡Gracias! ¡Gracias! Bien amigos, vamos a continuar con la información Para compartirla con todos ustedes Y también se considera reclamo de los pobladores de Carumas Justo el día de hoy Se realizó la protesta contra Sáuder y Queya Beco Por parte de Cambruneños Bien, ¿qué tal amigos de Televisión y Radio Expresión? Estamos cerca a la institución educativa Amparo Baluarte Donde se han venido aquí a concentrar Gran cantidad de comuneros de Cambrune De esta manera están llegando poco a poco Están realizando también esta cola para poder anotarse Entendemos que las costumbres de las personas de la parte alta Cuando hacen este tipo de protesta O cuando se organizan para cualquier acontecimiento Realicen siempre un listado de las personas que participan Las que están presentes Apoyando a la causa O siendo partícipes de la actividad que ellos desarrollan De esta manera entonces vienen llegando Desde muy temprano están llegando hasta este sector Comuneros de Cambrune Esto también en apoyo A los comuneros de Pocata, Coscore, Tala Quienes se encuentran todavía en pie de lucha En el sector de Coajona De esta manera entonces Lo que hemos podido recabar Un poco de información es De que van a realizar una protesta Recorriendo las diferentes arterias De la región de Moquegua Asimismo dejar documentos en la prefectura Y también dirigirse Hasta el gobierno regional de Moquegua Bienvenidos hermanos y amigos de la zona APAC En el micrófono A ver Gracias Una sorpresa Gracias Gracias Nosotros Bienvenidos Bien vamos a escuchar también Que es lo que Van a pedir Vamos a conversar con uno de ellos Para que nos den Algunos alcances Del por qué Ellos se han Reunido el día de hoy Para poder realizar esta protesta Recorriendo diferentes calles De la región De Moquegua Vamos a ver entonces Bien muy buenos días El día de hoy Están llegando desde Cambruna A la región de Moquegua Así es ¿Qué es lo que van a realizar? ¿Qué protesto? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Y cuál también de repente Va a ser su recorrido En este momento? Va a ser un recorrido Y una marcha pacífica Bueno por todos los daños Que está ocasionando aquí La Sauer ¿No? Aquí tanto a Moquegua Como también a mi comunidad Es el objetivo Bien ¿Van a dejar de repente Algún documento A la prefectura Es lo que indicaron? Sí Posiblemente Es un memorial Y de ahí también Nos indicaron Que se van a dirigir Hasta el gobierno regional De Moquegua Bueno Posiblemente No tengo la agenda En el cual Se va a hacer La marcha pacífica Que no sé Cuál es el recorrido ¿Qué es lo que ustedes De repente Con quién quisieran hablar O de repente Tener una reunión Para poder llegar A algún tipo de acuerdo? Bueno Por el momento Yo Simplemente ¿Qué le podría opinar? ¿No? Quien tiene todo Como así De todas las riendas En la mano Es el presidente De la comunidad Sí Yo simplemente Como comunero Apoyo Nada más Entonces va a seguir Usted Aquí Va a seguir Aquí Ok Bien Entonces Hemos conversado Con uno de los comuneros De Cambrunes Quienes Vienen a apoyar Y también A pedir A la empresa Sauder También la empresa En América Por los daños Que ocasionan A sus tierras Es lo que nos acaban De indicar De esta manera Entonces El representante El presidente De la comunidad Estuvo presente Hace unos minutos Pero Ha tenido Que retirarse Sin embargo Va a retornar De esta manera Entonces Se viene Ya dentro de estos instantes Anotando Queridos hermanos Hermanas De la comunidad Campesina De Cambrunes Vamos a llevar a cabo Nuestra marcha pacífica En reclamo En cuanto a los derechos Que nos vienen usurpando La minera Sauder Perú Queridos hermanos De nuestra comunidad De Cambrunes Es momento De levantarnos Y hacer justicia Y hacer cumplir Nuestros derechos Dentro de breves instantes Ya estaremos En la marcha pacífica Como ya habíamos acordado En asamblea Del día sábado En nuestra comunidad Campesina De Cambrunes La jurisdicción Entonces Van a estar al tanto Atropiando desde Desde estos momentos Si no son de años De 1854 En subasta pública Había comprado Nuestros abuelos Esos territorios Y tenemos que defenderlo Es momento De levantarnos Mucho abuso Nosotros reclama Y reclama No nos hacen caso Señorita Y es por eso Que nos hemos Levantado El día de hoy Ya es Mucho ya Los atropellos Que vienen cometiendo Sauder Perú Y también Andoamérica Señorita ¿Cuál es el primer punto? De repente Entendemos Que van a entregar Un memorial A la prefectura Por supuesto Ya las autoridades competentes De nuestra comunidad Ya el equipo técnico También ya Han elaborado Los documentos Correspondientes Para poder ingresar Y presentar A las autoridades competentes De nuestra localidad Y es momento También propicio De invitar Nomás También a toda La población De Moquegua Tanto Porque ellos También se sienten Tranquilos Puesto que La minera Toma agua limpia De manantial Utiliza Para lavar Su cobre Su mineral Agua de manantial Agua limpia Que han succionado De estas lagunas De las propiedades De nuestra comunidad También De Cambrune Y nosotros Acá en Moquegua Tomando Agua contaminada ¿Por qué Tiene que ser? No debíamos Tomar nosotros Los Moqueuanos Agua de manantial Mientras la humanidad Estamos contaminando Nuestros niños Y toda la humanidad Y se ha muerto Hasta las plantaciones De paltos Que hemos tenido En Samegua En Tumilaca Por esta contaminación Y bien La minería Feliz Llevándose Los millones Y nosotros Mientras en la agricultura Hemos decaído Tremendamente Hay desocupación Toda esta gente No tenemos En qué ocuparnos No es capaz Más siquiera De tantos años No nos han construido Ni una represa Ni un pozo Para irrigar Nuestra ampliación De frontera agrícola Nosotros somos 100% Agricultores Hemos decaído En En demasía En la agricultura Ya no podemos Autosostenernos Así como agricultores Nosotros pedimos La ampliación De frontera Agrícola No queremos Plata Dinero No queremos Para cada uno De nosotros Sino Queremos Que nos Siquiera Que nos apoyaran En ampliar Nuestra Mejorar Nuestra vida En la agricultura Eso pedimos De todo corazón Señorita Y que no sean Abusivos Y que siguen Metiéndose Y metiéndose A nuestros territorios Sin consultar A la población Sin respeto A las comunidades Como es nuestro pueblo Que es nuestra Comunidad campesina De Cambrun Señorita ¿El día de hoy Van a estar En la espera De repente De alguna respuesta En esta marcha Que van a realizar? Por supuesto Tenemos que insistir En tener respuestas Positivas Para eso Nos hemos Convocado Y vamos a hacer La marcha pacífica Señorita Muchísimas gracias Entonces Fue uno De los agricultores De Cambrune Quienes piden Que se amplíe La frontera Agrícola Para que ellos Puedan tener Sostenibilidad Y así mismo Puedan seguir Llevando el pan Cada día Ya que de ellos Han llegado Al sector De la calle Ni no importa Hay un baño En la comunidad Campesina De Cambrune De esa manera Han llegado Al exterior De las oficinas De Sáuder Perú Donde estamos Observando Que se encuentra Totalmente Cerrada Su pedido Específicamente Es que Se pueda Recibir Sus pedidos Que tienen En nada Vamos a escuchar En todo caso Lo que viene Hablando Uno de los Dientes De Cambrune No te estamos Pidiendo Permiso Sino simplemente Te estamos Avisando Que vamos A ingresar A tomar Poseción En nuestras Tierras Porque los dueños Somos nosotros No ustedes Ustedes son una Empresa Transnacional Que simplemente Vienen acá A posicionarse En sobre Tierras Ajenas Tan Inglaterra Por eso Te veo Queremos 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 Que baje Queremos Que baje Su secretario Queremos Que haga La puerta De el cover Queremos Que baje De la vida Esta es mi Procesión Y esta es mi Palabra Queremos Y todos Nos tampoco Nos vamos A parar Queremos Entregar Este memorial Para que Ustedes Escuchen Y lo lean Y lo pongan En marcha Lo que estamos Pidiendo Nada más Por eso Es lo que pedimos Por eso Escucha Ingeniero González Rocha Es hora de que Estés acá O un representante O un representante Que debe estar acá Que nos dé la cara Este es el pueblo Este es el pueblo Que usted vea Que todo el moqueo Está sentado En toda la calle De moqueo Está el pueblo De moqueo De cambrones Este es el pueblo No cuentes Como usted ha dicho Que estamos en los cuartos Este es el pueblo Somos en un año Que hasta de lucha Y basta de lucha No por hoy No por hoy Empecemos Que dijeron Hoy día empieza Y vamos a tomar Las cosas Como deben ser Basta de tus abusos Basta de tus atropellos Tantos años Son 60 años De De prácticamente De abuso Al pueblo De moqueo Y de abuso Al pueblo De cambrones Hermanos Hoy más que nunca Estamos unidos Y vamos a hacer Respetar nuestros derechos Hasta el último Por eso te decimos Robaste Y hasta la fecha Sigue robándonos El líquido Elemental Para la vida Que es el agua Agua limpia Agua clara Agua sana Sin embargo ¿Cómo estás contaminando Todo el ambiente A que no que igual ¿Cómo estás contaminando Todo el ambiente De todo lo que igual Por eso Te decimos Acá Nosotros Vamos a conversar Usted tiene memorial ¿No es cierto? ¿No puede dar a conocer Memorial A través de la red de María El pedicero Que quieren hacer entrega En este caso A las oficinas De la empresa Sauder De poder salir A cenar Así Soy el presidente De la directiva Comunista Estoy guiando para dialogar Estoy guiando para que me den Este documento Solamente quiero Quiero entregar este documento A un representante O quien sea Solamente queremos Quiero entregar este documento Señorita ¿Para qué? Para que tenga conocimiento No le estamos pidiendo nada En el documento No le pedimos nada Señor Queremos Que ellos Instalen una mesa Esa de diálogo Queremos que converse Con la comunidad Campesina de Cambrones No le estamos pidiendo Nada a las áreas No queremos plata No queremos nada Usted como presidente ¿Cuántos En este caso Pobladores Se han venido movilizando Hasta el momento Hasta el sector De Moquebo Que estamos observando Que se encuentran A exteriores De la oficina Sauder Perú Sí Señorita periodista Nosotros Somos algo De mil comuneros En este momento Todavía Esta es la primera convocatoria Que se hizo Se va a radicalizar Yo creo que Este paro Que nosotros Muy pronto Tomaremos Titijones ¿Por qué? Porque Nos está Atropellando Nuestros derechos La Sauder Quiere ser dueño De las tierras De la comunidad Pero Quiero darle un mensaje A la empresa Sauder Que Sauder Se equivoca Con decir Que ellos Tienen derechos Dentro de la comunidad Ellos son Inquilinos Señorita periodista De nuestra Región Moquegua Donde Nosotros Quizás Nuestros Ancestros Han llegado A convenir Por algo Ahora ellos Quieren ser dueños Pero Mentira Escucha Sauder Les digo Este mensaje Usted Es Es un inquilino Aquí en En la comunidad Campesina de Cambrones Nosotros somos Los dueños Propietarios Con documentos Desde el año 1854 Y somos dueños Nosotros Señorita periodista Por lo tanto Nosotros vamos a hacer Valer nuestros derechos Pero Con diálogo No No somos Antimineros No somos Nada Señora periodista ¿Ha tenido una respuesta Hace momento Por Sauder Perú O nada? Nada Señorita periodista Por eso Usted está viendo En estos momentos Quiero ingresar El documento Quiero que me recepciones Cierra la puerta Ese Ese respeto Es dialogante Es que esto Nos está provocando La empresa Saldor Señorita periodista ¿Qué le diría A los pobladores De Moquegua? Yo a los pobladores De Moquegua A todos los 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 agricultores De la zona De 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 Zamegua De Torata Del Valle Queremos Que Que se aúna A esta A esta lucha Justa Lucha Justa Ahí está Bien Estamos saliendo En este momento Vamos a acompañar Al presidente Donde Le estamos dando El ingreso Para que pueda Entregar El territorio Este memorial Que vienen Ya solicitando Acaba de ingresar En todo caso El presidente De la comunidad Campesina Cambruna Al interior De las oficinas De Sauder Perú De esta manera En todo caso Han ingresado Han ingresado Las oficinas Vamos a tratar De poder En este caso De poder Ingresar De la comunidad De la comunidad Campesina Cambruna Ahí está Ahí está En este caso Uno de los Encargados Representantes De Sauder Perú Donde va a venir Recepcionando El documento Este petitorio Que vienen pidiendo Por parte El presidente De la comunidad Cambruna Morón 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 Está recepcionando El documento Una poquito Recepcionando Los mantos Recepcionando Los mantos Estamos observando Está enseñando El presidente De la comunidad Campesina Cambruna El documento Que ha sido Recepcionado En todo caso Al interior De las oficinas De la empresa De Sauder Perú Justamente Sabemos que Tu oficina Es pequeña Estamos saliendo A ver ¿Cómo se siente De poder Ingresar Y saber Que ya han recibido Su petitorio Al menos Pero todavía Aunque Todavía estamos esperando La solución Sabemos Que necesitamos El documento Pero todavía No sabemos Ninguna respuesta ¿Qué es lo que dice En el documento? Bueno, bueno Descornento yo Porque el presidente Debe saber Que esto es FICA Discúlpame Bien En todo caso Ya acaban de salir A todos los miembros En esta oportunidad De la comunidad Campesina Los directivos Medidas Los directivos Van a recepcionar En el documento Vamos entonces A leer A pedir ¿Qué cosa Indica? La sobre Y sale Nosotros por eso Nosotros 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 Nos levantamos Gracias Es el camión Y es Es el camión Y no se ha pasado Nada Los camiones Son documentos Somos de alogantes Señor periodista Por lo tanto Por eso Estamos Hemos presentado El documento ¿Puedo lecturar El documento Que han presentado? Sí Señorita Periodista Lo voy a dar Señor Felipe González Rocha Gerente de la empresa Minera Soter Perú Yo Hipólito Acero Mamán Ingratificado Conden de ahí 80 75 0 1 En calidad de Presidente Y representante Legal de la comunidad Un saludo A todos Los seguidores De las redes sociales Hoy día Estamos presentes Aquí Traiendo el saludo De nuestros hermanos Del distrito De Carumas Al centro poblado De San Francisco Ya que hoy día Cumple 57 años De creación Política Como centro poblado Y vemos Que viene Desarrollando Por el esfuerzo Y el trabajo De sus autoridades Conjuntamente Con la población De este centro Poblado De San Francisco En ese sentido No estamos presentes Aquí No hemos querido Ser parte De este día Tan especial Para nuestros hermanos Del centro poblado De San Francisco Un saludo Por este Nuevo aniversario 57 años De creación Política Como centro Poblado Mi estimado Periodista Esto demostrando El cariño De la población De Carumas Aquí También Donde Tienen familiares Así es Y respecto A la pregunta Que usted Realizaba Es cierto El día de hoy Cambrune Dijo Alto ¿No? Al abuso Que viene Cometiendo La empresa Sauder Perú En contra De la comunidad Campesina De Cambrune Comentarte Que Sauder Perú Ilegalmente Se ha apropiado De los terrenos ¿No? De la comunidad Campesina De Cambrune ¿No? Legítimamente Lo pertenecen ¿No? A nuestra comunidad Porque nuestros Ancestros Nuestros antepasados Han adquirido ¿No? En una compra En una subasta Han adquirido Los terrenos En el sector De Titijones Pero lamentablemente Con la anuencia ¿No? De algunos Malos vecinos Se han vendido Los terrenos De la comunidad Campesina A la empresa Sauder Perú Entonces Cambrune Solamente Está reclamando Su justo derecho Y que se le incluya En esta mesa De diálogo Que tiene ahora Conjuntamente Con los hermanos De Pocata Coscora y Tala Que lo viene Realizando ¿No? El ejecutivo ¿Cuál es el área Que está siendo Ocupada actualmente Por la empresa minera Y está causando Prejuicios A los pobladores De Campesina? Bueno En sí es una Es una cantidad Extensa ¿No? Exactamente Yo no podría Decir la cantidad ¿No? De hectareaje Pero en total La cantidad La comunidad Que ha comprado Los predios O los terrenos Del En este caso En esa subasta Que realizó el estado Es de 54 mil hectáreas ¿No? Entonces El sector De Titijones Ha sido Donde La empresa Actualmente Sáuder Está usufructuando ¿No? Estos terrenos De la comunidad Campesina De Cambruna Exactamente No lo No lo tengo No Es una gran cantidad De superficie De superficie Que está ocupando Ahí Desmonte ¿Qué nos podría Presionar? Bueno Ya ellos Estancian Actualmente Son posesionarios De estos terrenos Son posesionarios Sí Son posesionados De estos terrenos Como le digo ¿No? Con la anuencia De algunos malos vecinos Estos señores Han vendido Los terrenos De la comunidad De Cambrune A la empresa Sáuder Sáuder Sabe Sabe Que son terrenos De la comunidad Campesina De Cambrune Una venta irregular Sí Hasta el momento Nada hace Por dar una salida Una solución Es por eso Que nuestros hermanos De Cambrune Están cansados Y han bajado A una A una Lucha Pacífica ¿No? Y bueno Mi solidaridad Con nuestros hermanos De Cambrune Y dentro de pocos También estaremos Aunándonos A esta Justa lucha Ustedes Como Usted también Como poblador También del centro Poblune De Cambrune Sabe Más que nada De esta problemática Se han cursado Documentos No responden Los paseas ¿Cuál es la realidad Con la empresa minera Como ustedes? Bueno Los documentos Este problema Nace desde el año Noventa y cuatro No es de ahora Y ya La comunidad Ha cursado Sendo los documentos E incluso Ha ido al lugar Los señores De la empresa Sáuder Han puesto Algunos hitos Los hermanos De Cambrune Se han Han ido al lugar In situ Y bueno Han tenido Que Han tenido Que sacar Esos hitos Que han realizado Y les han pedido Que la empresa Sáuder Pueda sentarse A conversar Con la comunidad Pero no hay Ninguna Ninguna respuesta Positiva Hasta el momento Entonces es por eso Que ya nuestros hermanos De Cambrune Cansados de ello Están realizando Esta medida Pacífica Y bueno Consideramos Que es justa Porque la empresa Sáuder Se ha apropiado Se ha apropiado De los terrenos De la comunidad Campesina De Cambrune Muy bien Señor alcalde Usted se va a unir Como ciudadano Para respaldar A sus hermanos Me voy a unir Como un comunero Más que soy De Cambrune Muy bien Señor alcalde Algo más En la parte Bueno Agradecerte Por esta entrevista Que me realizan Para dar a conocer Sobre esta situación Que se viene presentando Esperemos Que Esperemos Que la empresa Sáuder Pueda Buscar Una Pronta solución Y así Este problema No se agudice No queremos Que se agudice Este problema Nosotros Como cambruneños Estamos buscando Desde hace Desde hace Un buen tiempo atrás Una solución Pero hasta el momento No se nos es escuchado Por eso es que La La comunidad Ha tomado Esta acción ya Pausa comercial En el programa Volvemos con más La comunidad La comunidad Especial La comunidad Solvemos lo que La comunidad De vuelta al cole con internet 100% fibra óptica. Adquire tu dúo Internet Más Televisión desde 69 soles mensuales por 3 meses. No esperes más y dale a tus hijos la velocidad que se merecen. Ingresa a www.cableclub.com.p o llámanos al 053-491-964. En esta campaña escolar, dale un impulso a tu emprendimiento con tu cooperativa Santa Catalina. Solicita tu crédito escolar para abastecer tu negocio, para los útiles escolares o para lo que necesites. Inyéctale la dosis del éxito a tu emprendimiento con el crédito escolar de cooperativa Santa Catalina. Además, por tu crédito, llévate un premio inmediato según tu monto desembolsado. En Santa Catalina, siempre te damos más. ¡Mmm! ¡Qué rico! Carne a la parrilla, carne a la parrilla, carne a la parrilla. ¡El Toro Loco! Vengo con tu familia, vengo con tu familia, vengo con tu familia. ¡El Toro Loco! Voy buscando en la ciudad, un sitio donde disfrutar. ¡El Toro Loco es el lugar, las mejores carnes! Carne a la parrilla, carne a la parrilla, carne a la parrilla. ¡El Toro Loco! Vengo con tu familia, vengo con tu familia, vengo con tu familia. ¡El Toro Loco! Luz, ciencia y verdad. Consulta tu destino con la señorita María, la guancaína. Chequeos con cigarro, coca y naipes. Curación de enfermedades desconocidas, limpieza de laura o energía mala, florecimiento. Se prepara amuletos de protección para negocio, salud y pago a la tierra. Cambio de suerte, lectura de coca, velas, jubeos, cuy, sapo, huevo y otros. Ubícanos en el Facebook, María Sol, luz, ciencia y verdad. Y llámanos al teléfono 974-071-332 o al 936-0488-52. Luz, ciencia y verdad. Este verano navega ilimitado con Cable Club. Si eres cliente Cable Club y cuentas con TV Cable, adquiere internet ilimitado a un sol diario por 4 meses. Así como lo oyes, no esperes más. Ingresa a www.cableclub.com.p Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresion.com.p Y en nuestro fanpage, Tele Sur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. Cable Club requiere incorporar técnico de redes FTTH-HFC con experiencia en trabajo en altura para Moquegua, con licencia de conducir a uno y experiencia en trabajos de altura. Los interesados, enviar su CV al correo recursoshumanos arroba cableclub.com.p o contactarse al celular 953-687-128. En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Radio Expresión, comunicando la verdad. Bien, amigos, vamos con más información. Coronel de la Policía se pronuncia sobre el incremento de la inseguridad ciudadana. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está promoviendo que la misma población pueda organizarse frente a estos asaltos? Tenemos los detalles. Coronel, se están dando incidentes en Moquegua. Se está incrementando la inseguridad ciudadana. Han sido víctimas ciudadanos en pleno óvalo de Moquegua. Sí, sí, hemos tomado conocimiento de ello, estamos tomando las acciones. Y bueno, Moquegua tenga la paciencia que estamos trabajando. Coronel, ahora, ¿cuál es la estrategia que va a establecer? Porque esto no se daba comúnmente en Moquegua. Sí, pues, usted sabe que el incremento se ve por diversos factores y el concurso para hacer algo por la seguridad ciudadana es de que todos nos unamos y unir esfuerzos y la policía va a hacer lo que le toca. La verdad, paciencia a los moqueguanos que vamos a poner todo el esfuerzo. La seguridad ciudadana es tarea de todos. Hay que integrar población, serenazgo y la Policía Nacional del Perú para, en fin, reducir esta ola delincuencial. Sí, sí, precisamente por eso estoy visitando a los alcaldes. Quiero su apoyo, quiero su compromiso de trabajar juntos. Y a la población también que se sumen a la única organización de la Junta de Vecinales que la dirige y las organiza la Policía Nacional. Coronel, ahora, se vienen suscitando también conflictos en Moquegua. ¿Cuál es la disposición del comando central? No, bueno, los conflictos sí, bueno, se están presentando. Estamos optando de la mejor manera de que las instituciones comprometidas en esto, pues, tengan que resolver de manera pacífica y con el diálogo. Yo creo que el uso de la fuerza es la última ratio. En las últimas protestas también se ha habido comuneros también agrediendo efectivos. Sí, son comuneros que a lo mejor creen que los policías somos de otro país. Nosotros somos peruanos de carne y hueso, tal cual como los comuneros. Nosotros también venimos de comunidades campesinas, nosotros también venimos, somos parte del pueblo. Es una, somos pueblo hecho ley. ¿Y las manifestaciones tienen que continuar siendo pacíficas y evitar las agresiones? Claro, por supuesto, eso es lo que nosotros queremos. La paz, la paz, en todo momento el diálogo, la comunicación. Y en ello la prensa me tiene que apoyar. Señor Coronel, un llamado a la población también con el tema de la seguridad ciudadana. Claro, unamos esfuerzos, unamos esfuerzos y juntos vamos a salir de esto. Correcto, Coronel, muchas gracias. Declaraciones del Coronel. Bien, el Country Inclusive, arrojando, indica aguas residuales al río Moquegua. El gerente general de la EPS, Martín Soto Romero, responde. ...de Villa. Asimismo vamos a conversar con el ingeniero Martín Soto Romero para que nos dé algunos alcaldes. ...a toda la audiencia de Radio Americana, de Radio Expresión también, un saludo de la EPS Moquegua. Pero esto para cualquiera de este interrogante. Ingeniero, la problemática que está pasando es de que el sector del Conteo Club está arrojando aguas residuales y esto la población está un poco preocupada. Tener en claro una situación, ¿no?, que es normativa, legal. En este caso estamos refiriéndonos a la Municipalidad Distrital de Samegua, donde ellos tienen la responsabilidad de brindar los servicios de saneamiento, tanto de agua potable y alcantarillado de todo el distrito, ¿no? Pero sí es cierto que nosotros el 30 de diciembre hemos realizado un acta de transferencia de los servicios de agua potable para que la EPS, a partir de esa fecha, administre solo los servicios de agua potable, ¿no? Más no está pendiente todavía la administración de los servicios de alcantarillado. ¿Esto todavía va a tardar? ¿Se va a realizar en los próximos días? ¿O de qué depende para que se pueda realizar esto también del alcantarillado? Sí, nosotros como prestadores también estamos prestos también a que prontamente se solucione este problema y nosotros también alcance el brindar los servicios de alcantarillado. Está ejecutándose en el malecón ribereño dos obras, ¿no? Una de la Municipalidad y otra de Provías, ¿no?, que es netamente de la obra de la rehabilitación del malecón ribereño. Entonces, esta obra, en tanto avance y de condiciones favorables para instalar un tramo de colectores que está faltando aproximadamente de 60 metros, está condicionando esta acta de transferencia con la Municipalidad Distrital de Azamuevo. Pero pensamos que en dos semanas esté solucionado o tenga las condiciones necesarias en la vía para poder realizar la intervención correspondiente. Ingeniero, entendemos que ustedes no fiscalizan este tema, entendemos que es otra entidad. ¿Quién estaría al mando de esta fiscalización mientras dure este proceso? Sí, estamos hablando en este caso del río Moquegua, como cuerpo receptor, la Autoridad Nacional del Agua es la llamada justamente a supervisar todas las descargas que ocurren en el río. Ingeniero, como tema de repente de prevención para estos pobladores que están denunciando, que aún siguen votando estos residuos, ¿cuál es el llamado de hacerles a esta población? El llamado siempre es trabajar en conjunto, ir a la zona de las obras, no quita que se coordine, nosotros sí tenemos nuestro equipo permanente yendo justamente a verificar estas condiciones, cómo va el avance, si efectivamente nos va a dar las condiciones para instalar este tramo de colector que ya les había referido. Y finalmente lograr el servicio de agua potable también para esta urbanización. Bien, ingeniero, hablando de temas, se ha visto también que hace unas semanas, unos días, en el sector de Yunguyo, en hoy en día, se vio que una cisterna hizo el derrame de aceite y pobladores también indicaron que todavía no se había hecho la limpieza de este canal. ¿Esto es cierto? ¿Qué nos puede dar a conocer? Sí, pero si me hablas del hecho de que hubo un incidente hace una semana, algo más de una semana de un accidente de una cisterna de aceite y soya, esto no ha afectado a ninguna captación de la EPC Moquegua, nuestro personal también acudió el mismo día, que ha sido un fin de semana, a realizar las contrataciones que corresponden. Sí, fueron las palabras entonces del ingeniero Martín Suto Romero, el gerente general de la EPC Moquegua. Las palabras entonces del ingeniero Martín Suto Romero, el gerente general de la EPC Moquegua. Regresamos de otro mundo. Bien, vamos amigos con más información y primer teatón servirá para construir un centro para niños y niñas con autismo. Tony Chambi, presidente de la asociación AMAME, ha organizado este evento benéfico. A la población moqueguana, quiero invitarlos a toda la población y a las empresas privadas y nacionales, a este 2 de abril que se realiza la primera teatón aquí en Moquegua, que tiene como causa, como fin, como objetivo general, crear un centro para los niños con autismo, un centro especializado donde se aborde con terapias, en lo que es terapia de lenguaje, terapia ocupacional, integración sensorial y conductual. Y este proyecto es un plan marco que aborda muchos pilares, entre ellos el sector educación, el sector salud, el sector transporte, el sector de familia y sociedad. Y este es el comienzo de este proyecto. Y esperemos que este 2 de abril, que va a ser la teatón, la gente se sume, la población moqueguana que es muy solidaria, pueda participar de este evento y puedan también apoyar a los niños con autismo, que es una causa, es una lucha sin fines de lucro. Todo el apoyo va a ser para los niños, donde también van a participar organizaciones juveniles con números, números artísticos, y también va a haber, hay grupos invitados, va a haber también artesanías, va a haber degustaciones de algunos platos, y también invitarlos a la caminata motivacional, que va a ser ese mismo 2 de abril, y va a comenzar en el Parque del Maestro a las 8 de la mañana. Bien, Toni, esta primera teatón, nos indicabas que es sin fines de lucro para también poder, este proyecto tan importante que se está realizando, ¿cómo sí decidieron realizar esta primera teatón, y también el apoyo que estás recibiendo de las autoridades, existe o no tienes apoyo por parte de ellas? Esta primera teatón nace por la necesidad de las personas, de nosotros, los padres que tenemos niños con autismo, que nuestros niños necesitan mucha ayuda en lo que son terapias, especialidades que aquí en Moquehuan no hay. Actualmente tenemos apoyo de muchas entidades relacionadas con lo que son la discapacidad, y nos están apoyando, se han puesto la mano al pecho, y se están sumando a la causa, a la municipalidad, al gobierno regional, hasta el mismo congreso, el IPD, el CONADIS y Cáritas, se están sumando a esta causa, a esta lucha, porque ellos también no quieren conseguir este objetivo, que es construir un centro, ¿no?, para todos los niños que tienen autismo, y que sean abordados, porque este problema ya viene desde antes, y bueno, ahora ya estamos actuando, ¿no? Nos hemos formado todos estos padres y hemos formado una asociación, y estamos luchando por esta causa. Queremos que nuestros niños sean personas a futuro, sean autosuficientes, que puedan valerse por sí mismos, y tengan un oficio con el cual solventarse y una familia. ¿Cuántos niños aproximadamente ya pertenecen a esta asociación, o cuántos padres de familia ya son parte, y también se podría incluir a otras personas que cuenten con estos niños con autismo? Sí, actualmente nuestra asociación cuenta con 32 socios y 33 niños beneficiados. Claro, la asociación está abierta a toda persona, ¿no?, que tenga a su niño con autismo, claro, que tenga evidencia, ¿no?, un informe o un certificado que evidencie que el niño tenga autismo, es bienvenido a la asociación y bienvenido a luchar por la causa. En el tema educativo, Tony, nos indicabas que tú cuentas también con un niño que sufre de autismo. En el tema educativo, ¿cuántos años de repente tiene tu niño? Y asimismo, si se ha logrado acoplar o si también los docentes cuentan con la capacitación necesaria para poder enseñar a estos pequeños. Actualmente en Moquegua tenemos muchos niños, ¿no?, que asisten a colegios, se podría decir, para niños normales, ¿no?, en el cual nuestros niños, muchos de ellos aún no son aceptados, se podría decir, más que todo por la pandemia que ahora este año recién se están reintegrando y tienen problemas de adaptación. Entonces, hay un, creo que por el docente, ¿no?, que no se capacita, a veces no entiende qué es el autismo y no saben cómo abordar y cómo educar a un niño con autismo, ¿no? Entonces, eso también se busca, ¿no?, la sensibilización, ¿no?, del docente para que pueda incluir, ¿no?, al niño dentro de sus planes, ¿no?, dentro de su currícula y pueda adaptar las tareas para nuestros niños porque ellos tienen, ellos trabajan de diferente manera, no trabajan como un niño normal, ellos trabajan con lo que más les gusta, tienes que trabajar con ellos con lo que más les llama la atención y no es como un niño típico que tú le dices, ven, siéntate aquí, vas a aprender y vamos a ser dictados, ¿no?, ellos no. Lo que hacen es que ellos se vayan, ¿no?, entonces por eso esa queja, ¿no?, de que el niño se sale del salón, no presta atención, entonces falta, ¿no?, un poco de preparación en los docentes. Después de esta primera teatón, apoyado por diferentes entidades públicas y privadas, de repente se va a seguir abordando este tema, pidiendo de repente el apoyo también de la municipalidad y con capacitaciones para estos mismos docentes y también las mismas personas que no entendemos este tratamiento, este trastorno que sufren estos niños para que se siga sensibilizando a la población y sepa más acerca de este trastorno. Sí, este proyecto, ¿no?, es un proyecto que podría decir que es eterno porque siempre va a haber niños con autismo y van a seguir naciendo niños con autismo. En la actualidad la prevalencia de niños con autismo es de que uno de cada 57 niños es autista. Entonces, digamos que aquí a 5 años va a haber más niños con autismo, entonces esto tiene que ser simultáneo, ¿no?, y continuo para poder abordar a estos niños. El autismo no es una enfermedad, es una condición con la cual el niño vive y muere con eso. Y se va a trabajar, ¿no?, este... queremos trabajar con el municipio y con el gobierno regional, ¿no?, el cual nosotros buscamos crear un centro, ¿no?, para lo cual requerimos un terreno y también la construcción de ese terreno. Entonces ya se van a poner los documentos, ¿no?, para poder proceder con el trámite y también, ¿no?, como nos están apoyando, tenemos el visto bueno del alcalde y también del gobierno regional, ¿no?, que sí, sí va a ser efectivo y es lo que se quiere. ¿Hace adelante se podrían realizar, ya que esta es la primera más teatones, ya que entendemos que no cubriría en su totalidad esta primera teatón, por así decirlo? Sí, esta teatón es... queremos, ¿no?, que se haga todos los años para poder recaudar fondos y así también con esos fondos poder pagar, ¿no?, a los profesionales o para cualquier, ¿no?, este... pagar servicios, ¿no?, para nuestros niños. Los niños son los más beneficiados en todo caso, ¿no? Ellos son los que van a ser los que van a recibir la terapia, ¿no? Entonces se tienen que pagar especialistas y ellos son la causa, ¿no? Ellos son el fin para poder... para poder, ¿no?, que ellos sean autosuficientes. Eso. Bien, hacer una invitación nuevamente y recalcar en dónde se va a realizar y también en el horario que se va a poder hacer y también cómo puedo yo aportar a poder brindar un pequeño grano de cada familia de repente a las cuentas que tienen que llegar en esta teatón. Ya, el proyecto teatón... Bien, amigos, vamos con más información. La Universidad Nacional de Moquegua está ya inaugurando su proceso de admisión para la carrera de medicina. Este último domingo se llevó a cabo ya el examen para el ingreso. Conversamos con el Magíster Víctor Llana, director de administración de la UNA. Aproximado de dos horas. Asimismo, vamos a conversar entonces con él para que nos dé algunos alcances las etapas y las fechas también. Lo que es el examen de medicina ya culminado, entramos a la fase de matrículas para el cual la oficina está generando lo que son los códigos de los ingresantes. La siguiente etapa, reitero, viene a ser lo que son las matrículas. ¿Cuántos son los ingresantes que tienen en total entonces para este año? Bien, en primera instancia tuvimos 315 vacantes, luego se amplió para medicina 15 vacantes, total 330 vacantes, que se ha propuesto para este proceso. Entre todas las carreras, ¿cuántos son los ingresantes para este año? Bien, han sido curiosas todas las carreras, excepción de lo que es pesquera y la carrera de agroindustria y también de lo que es Ichuña, que no se ha cubierto en su totalidad. ¿Cuántas plazas todavía están pendientes o que no se lograron cubrir en Ichuña principalmente? En Ichuña tuvimos 15 vacantes, solo se han cubierto 2, quedan 13 vacantes. En lo que es pesquera hemos convocado 30 y se ha cubierto 3 y en lo que es la industria 30 se ha cubierto 21. Bien, director, el día domingo que se ha realizado este examen de admisión, ¿se llevó con regularidad? ¿Ha habido mucha aceptación de la fundación o ha habido algún tema de dificultad en este proceso? Se llevó con regularidad, los estudiantes ingresaron por la mañana a partir de 7 y media y por la tarde a partir de la 1 y media. Bien, ¿cuántos han sido los postulantes que han participado? Hemos visto que ha sido gran cantidad de acogida que han tenido estos postulantes. Sí, comentarles que se ha llevado a cabo simultáneamente en tres lugares, en Moquegua, Hilo y también en la ciudad de Ichuña, ha sido simultáneo. La cantidad, por ejemplo, en lo que es en Hilo tuvimos 427 postulantes, en Ichuña 20 y en Moquegua 1.734. Total, 2.181 postulantes a nivel de toda la universidad. Bien, entendemos que este examen ha durado dos horas. ¿Qué tan riguroso? Y también, si pasa este examen por algunos filtros, ¿para qué esté totalmente acreditado? Sí, tuvimos bastante cuidado en lo que es la formulación. Existió un comité especial para lo que es formulación y también lo que es la revisión por los especialistas en la materia. Justamente para el examen de biomédicas nos llamaba la atención, ¿no? ¿Quiénes han elaborado el examen? Bueno, se entiende que tienen que ser personas especialistas de repente en la materia que justamente se va a evaluar al estudiante, al postulante. ¿Quiénes elaboraron el examen para biomédicas? El examen de biomédicas tiene diversos ejes temáticos. Entre ellos está lo que es matemática, está la parte de lo que es ciencia, tecnología y ambiente y lo que es la parte de lengua, lenguaje y lo que es el resultado verbal. Para cada área hay especialistas. En lo que es biología, que es la que tiene mayor ponderación, se tuvo un docente que es de medicina y otro externo a la universidad. Se ha pedido que la colaboración de un docente externo y se ha contado con uno de la propia UNAM. Efectivamente. Para que los jóvenes inicien ya su carrera, ¿se tiene ya coberturado también los docentes que les van a dictar los cursos? Sí, o sea, lo que es la carrera de medicina está garantizada para que inicie sus actividades. ¿Los docentes son de la misma región o también están viniendo de otros lugares? Bien, en este caso cuando se hace una convocatoria es abierta, ¿no? Vienen otros lugares. ¿Todos los docentes son de otros lugares o hay algún docente que sea de Moquegua? No lo podía precisar, como no he visto lo que es el CV de cada uno de ellos, no podía precisar, pero sé que son de diversos lugares. Director, ¿qué es lo que se espera entonces ya después de este proceso de admisión, ya de tener a los postulantes y ahora ser parte de la UNAM para iniciar estas clases en la Universidad Nacional? O sea, el momento oportuno para felicitar a todos los ingresantes, Bienvenidos a la familia de la UNAM. Van a tener una formación sólida, como la tenemos, tenemos infraestructura, tenemos docentes calificados y empiezan, como les comentaba al inicio, las matrículas. Las matrículas de la siguiente semana estamos empezando con las matrículas y el 18 de abril empezamos las labores académicas. Una última consulta, Magister, la pre-UNAM, entiendo que, bueno, ahora con la carrera ya de medicina también van a tener unos programas especiales de repente, coincidencia justamente a las áreas de biomédicas o, bueno, no sé, ¿se mantiene todavía el plan educativo que tienen actualmente? No, son separados, son áreas. Va a haber nuevamente para lo que es preparación para sociales, preparación para ingeniería y preparación para lo que es en este caso medicina. ¿Y esto ya se está aplicando o se ve desde el próximo proceso? Ya se vino aplicando, el último seprio que tuvimos se ha aplicado. Igualmente, los exámenes van por área, es decir, es un examen diferente para sociales, examen diferente para ingeniería, es un examen diferente para lo que es medicina. De los ingresantes a medicina específicamente, ¿hay estudiantes de otras regiones o Somokehuano? Postulantes tuvimos de 12 departamentos a nivel nacional. 12 departamentos. El primer lugar que ocupó de lo que es el ordinario es un estudiante de Tajna, la ciudad de Tajna. Pero sigamos... Nos vamos, amigo. Gracias por su sintonía. Un día de mañana estamos con ustedes con más información. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.